El presidente Santos ha hecho ya una... ha abordado los temas de esta reunión de jefes de Estado. Así que lo que yo quisiera remarcar es algunos temas. Primero, la unidad histórica entre Colombia y el Perú, justamente la orden de Boyacá como la orden de Ayacucho, vienen de un mismo espíritu y origen libertario para surgir y nacer en el mundo como repúblicas y repúblicas hermanas. Creo que, señor presidente, creo que en nuestra historia republicana, nuestras relaciones de amistad, de colaboración, cooperación, integración, nunca han estado tan altas como ahora. Y esto debo reconocerles gracias al esfuerzo de su gobierno, que desde el primer día que asumí la presidencia de la República del Perú, he sentido en usted una amistad franca, sincera, una voluntad de cooperación y colaboración, como lo hemos venido haciendo en diferentes temas. Y por esto, para mí es un honor estar aquí, en tierra colombiana, y que en este corto tiempo hayamos podido avanzar tanto, y sobre todo, que haya una predisposición de avanzar en temas que probablemente antes no se le daba la importancia, como ahora le estamos dando. Como es, por ejemplo, el desarrollo fronterizo. Un desarrollo en el cual constatamos que nuestros pueblos tienen los mismos retos, los mismos desafíos. Y hemos hablado de una serie de temas para desarrollar nuestros pueblos de frontera. Hemos hablado, por ejemplo, de la posibilidad de trabajar lo que es servicio de telefonía local, servicio de atención de salud a nuestros pueblos fronterizos, indistintamente si son peruanos o colombianos, porque la salud es para todos si las enfermedades no reconocen pasaportes ni DNI. También, dentro de este tema, hemos hablado de las oportunidades para integrarnos en lo que es la cobertura de electrificación en los pueblos de frontera. Asimismo, hemos señalado algunas experiencias para aprovechar los ríos navegables de la Amazonía, como el Putumayo, para poder, a través de embarcaciones, llevar desarrollo, llevar asistencia, el Banco de la Nación, los servicios que el Estado normalmente presta en las capitales de las regiones, de las provincias, llevarlos por el río. Lo que en el Perú llamamos el programa Canhuacani, que es en lengua nativa Estoy Contigo, y que permite al Estado hacerlo móvil. También, dentro de esta reunión, hemos, como ya lo dijo el presidente Santos, hemos tomado la decisión de establecer gabinetes binacionales, y que esto nos va a ayudar a mejorar las políticas conjuntas que tenemos en diferentes temas y poder establecer una agenda con todos los ministros. También, hemos abordado el tema de la energía, que es un tema muy importante, tanto para Colombia como para el Perú, para asegurar o darnos una seguridad energética, sobre todo porque el desarrollo económico que hoy día tiene Colombia, con el desarrollo peruano, cada día demanda más energía. Y los gobiernos tenemos que asumir ese reto para que en ningún momento el crecimiento y el desarrollo pueda detenerse por temas energéticos. Hemos tomado nota, hemos recogido las experiencias de Colombia en lo que es el desarrollo de la hidroenergía y en la búsqueda de energías renovables y alternativas. Y nosotros queremos tener esa experiencia, presidente, para poder también generar más energía y de manera más eficiente. También hemos reconocido como los nuevos enemigos para nosotros son la desigualdad, la pobreza, que hoy día tenemos que combatirla. Y qué mejor que trabajando juntos, qué mejor que integrando, combinando nuestras experiencias, nuestras políticas y de esta manera poder llevar el Estado a todo el territorio nacional y darles oportunidades y acompañamiento a las poblaciones vulnerables. Asimismo, hemos concluido el día de ayer de manera exitosa y por eso quiero felicitar públicamente al presidente Santos por la magnífica presentación y desarrollo de la agenda de la Alianza del Pacífico, en el cual el Perú y su gobierno están cada día más convencidos de que hay una oportunidad muy grande para nuestras fuerzas productivas, para nuestros pueblos, porque la Alianza del Pacífico también es un instrumento para la inclusión social que es un tema presente y permanente en nuestros gobiernos. Asimismo, hemos agradecido la invitación que nos han hecho para estar en la Feria del Libro, yo voy a ver mi agenda, a ver si puedo estar para la inauguración, pero el Perú va a estar presente de todas maneras. Se han abordado los temas de seguridad y efectivamente necesitamos trabajar juntos para combatir cualquier amenaza a la inseguridad de nuestros pueblos. También se ha abordado el tema de la política social y vemos avances concretos en lo que es la política social del gobierno del presidente Santos. Queremos recoger la experiencia que están trabajando en Colombia sobre una nueva medición multidimensional de lo que es la pobreza. No podemos quedarnos con conceptos tradicionales de que un pobre lo es en términos de poder adquisitivo. Entonces, hemos quedado también que próximamente nuestros ministros del sector social se reúnan para intercambiar esta experiencia y que el Perú pueda también aprender de la experiencia colombiana en lo que es la medición de la pobreza, porque creo que eso es fundamental para cualquier política de lucha contra la pobreza. Asimismo, hemos invitado al presidente Santos, al gobierno, para que Colombia pueda estar presente en el desarrollo de la COP 20, ya que puedo testificar la enorme preocupación que tiene el presidente Santos sobre el tema medioambiental. Y esto es fundamental porque lo que queremos es la renovación del protocolo de Kioto que debe darse en París en el próximo año, en la siguiente conferencia. Por lo tanto, agradecemos la predisposición de la participación de Colombia en esta conferencia que va a ser en el mes de diciembre de este año. Asimismo, quiero señalar, expresar nuestra total colaboración, cooperación de manera desinteresada en este proceso de consecución de la paz que viene liderando el presidente Santos. Y esto, quiero señalarlo, creo que va a ser un hito trascendental en toda la región latinoamericana. Así que le deseamos éxito, presidente, que gracias a su liderazgo, yo creo que este proceso va a consolidar la tranquilidad y la felicidad de su pueblo, que al final es pueblos hermanados de América Latina. Y en ese sentido, el Perú se pone a disposición para cualquier tema que podamos cooperar, colaborar en la consecución de la paz. Creo que hoy día dimensionar la paz no tiene precio. ¿Cuántos recursos, cuánto tiempo hemos destinado los diferentes países de América Latina en la consecución de la paz y en consolidar y mantener esa paz? Así que, éxitos, presidente, y tiene todo el apoyo del pueblo peruano. Muchas gracias. Tiene las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala.